Muy buenos días a nuestros queridos estudiantes y profesores que inician este nuevo semestre académico, el primer semestre del año 2021. Quiero saludar muy especialmente a estos estudiantes que inician su primer semestre, a quienes ya vienen con nosotros desde hace un año casi, que no han tenido la oportunidad de conocer físicamente su universidad y a quienes han venido culminando y avanzando en sus estudios y que por última vez nos vimos en febrero del año anterior. Quiero agradecerles la disposición, la paciencia, la confianza que sus padres han depositado en la Universidad del Magdalena. Hoy somos una universidad de cerca de 23.000 estudiantes, lejos quedaron los 16.200 que teníamos hace cuatro años. En medio de la pandemia la universidad ha mostrado su capacidad de seguir avanzando y prueba de eso es este inicio de semestre al que le daremos la bienvenida formal no solamente a los estudiantes de primer semestre sino a todos nuestros estudiantes el próximo 12 de marzo y a quienes queremos tener prontamente en nuestro campus. Esta universidad tenemos desde que asumimos la rectoría el compromiso de dar la bienvenida en los primeros días de clase a men de los procesos de inducción que hacen los programas el recibirlos aquí en el campus. En esta oportunidad y desde el semestre anterior debido a la pandemia no pudimos hacerlo con los nuevos estudiantes, no pudimos estar cerca de ustedes pero créanme que la universidad los ha extrañado y yo como rector, como profesor hemos sentido su distancia a pesar del esfuerzo tan grande que han hecho sus profesores, a quienes agradezco nuevamente ese compromiso con su educación y el esfuerzo que han hecho ustedes para intentar conectarse, para intentar tomar y seguir el ritmo de las clases. Créanme que esta ha sido una situación muy difícil desde el punto de vista administrativo, académico, financiero, sin embargo los resultados que ha tenido la universidad a la que regresan hoy, así sea virtualmente, son muy importantes y muestran esa capacidad de avanzar que tiene nuestra institución. En pandemia fuimos de las pocas universidades en el país que no perdió estudiantes, al contrario, recuperamos cerca de 1.100 estudiantes gracias a las oportunidades que generó la pandemia en términos de la flexibilidad académica. Cientos de estudiantes dejaron de perder su condición de estudiantes al suspender la condición de fuera por bajo rendimiento académico, lo cual es una medida que debemos mantener de forma permanente. Ingresar a la universidad es muy difícil para luego salir. Los avances en materia de una evaluación mucho más integral, que vaya más allá de simplemente asignar un número, sino que centremos nuestros esfuerzos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los profesores queriendo transmitir, orientar, coordinar, ser precursores de la adquisición de esos conocimientos, de esas competencias, de esos resultados de aprendizaje, y los estudiantes siendo más conscientes de eso, al estudiar no para una calificación, no para una nota, no para un parcial, sino para avanzar en nuestra comprensión de los diferentes fenómenos que hacen a nuestra formación disciplinar, pero también a las diferentes circunstancias y sentidos y contextos que le harán propósito a la educación mal llamada superior. Una educación universitaria que tiene que buscar, ante todo, la capacidad de transformación personal para la transformación social. Y creo que una forma de evaluación cualitativa, más allá de los debates que tengamos sobre la necesidad de convertir o no en eso en números, pues nos plantea una discusión muy interesante de cara a ese retorno, es de qué manera vamos a evaluar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, de qué manera vamos a evaluar nuestros profesores, pero también de qué manera vamos a evaluar los contenidos, las asignaturas, los títulos que estamos recibiendo. Creo que la pandemia ha generado un proceso también de necesidad de transformación del sistema educativo en su conjunto. Sin embargo, ha habido unos costos enormes. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de las personas que han fallecido durante la pandemia. Nosotros hemos tenido pérdidas irreparables. La profesora Leda Mendoza, quien recientemente falleció, docente pensionada, ingeniera agrónoma, escritora, poetiza, mujer luchadora por las causas ambientales, de defensa del campus de la universidad en su momento, cuando se destruyó todo el bosque seco para hacer el lago artificial. Carlos Dita, nuestro presidente de uno de los sindicatos, quien también le entregó muchos años de su vida a la universidad, en la planta piloto, aquí mismo a trabajar por la defensa de los derechos de los trabajadores y que en el marco de esta administración se honraron con acuerdos sindicales que nunca se habían firmado antes. Muchos profes que durante este proceso por otras enfermedades también nos abandonaron y también familiares de ustedes, de los estudiantes, que desafortunadamente no están aquí. Creo que el compromiso que tenemos es honrar esas pérdidas precisamente tratando de dar el mayor esfuerzo posible, cuidándonos en gran medida. La Universidad del Magdalena no se ha detenido en este tiempo. Hemos seguido avanzando y cosechando importantes logros. El año pasado logramos acreditar internacionalmente la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Logramos recuperar exitosamente la acreditación de antropología, acreditación que se había perdido precisamente por el no cumplimiento de las acciones de mejora que obtuvo en su primera acreditación. Iniciamos los procesos de reacreditación de forma exitosa para recibir visitas de pares, de ingeniería agronómica, de cine. Cumplimos con los planes de mejoramiento de los demás programas y sometimos nuevos programas, incluyendo Medicina, que recibió visita, con una valoración muy positiva de los pares. Recibimos la visita de acreditación institucional, recibimos un informe también muy significativo, el cual esperemos prontamente nos dé respuesta sobre esa reacreditación institucional. Estamos terminando, o culminamos la semana anterior, el proceso de renovación de la certificación internacional de los programas de hotelería, tanto del tecnológico como del profesional, con la organización TEDQual. Logramos la aprobación de seis proyectos propios por 28 mil millones de pesos del sistema de regalías, con el compromiso indeclinable de nuestros investigadores. Quienes, en pandemia, dinamizaron la presentación de nuevas propuestas, de nuevos proyectos de investigación. Recibimos registro calificado en nuestro primer doctorado propio, abrimos cinco nuevos programas de pregrado, tres nuevas especializaciones. Logramos, por primera vez en la historia de la universidad, avanzar hacia la matrícula cero, un anhelo, luego de ese modelo de matrícula elitista y semi-privatizador que se instauró en la Universidad del Magdalena desde hace casi 20 años. A pesar de todo esto, es un camino difícil. Sé lo duro que ha sido para muchos de ustedes conectarse. Por eso hemos avanzado en una estrategia de expandir los límites de la universidad y suscribir convenios de cooperación. Ya son cerca de 15 alcaldías, con las cuales suscribimos convenios de cooperación para ampliar el alcance de programas como Talento Magdalena, para recibir apoyo para la matrícula cero en los estudiantes de esos municipios y, lo más importante, para dotar y poner en funcionamiento sedes digitales en las cuales los estudiantes puedan ir a conectarse o recibir sus clases. Hoy, la universidad se piensa y se ve de una manera diferente. Considera y sabe que los límites no están en el campus, que la universidad debe trascender no solamente el espacio físico, sino avanzar a partir de la incorporación y la apropiación del espacio y del territorio digital. Sin perder de vista que, ante todo, la educación es un acto profundamente humano, que los jóvenes, los estudiantes, los niños, los adolescentes, los mayores, necesitamos la socialización y la interacción personal para poder avanzar en la construcción de nuevo conocimiento. Que no podemos volver a confinarnos y que vuelvan aquí a la universidad a encerrarse en un salón de clase. Que tenemos que hacer de la experiencia educativa una experiencia mucho más viva, más vital. Que hay que volver a la universidad para reencontrarse con los amigos, para hacer deporte, pero también para hacer prácticas de laboratorio, para salir a los territorios, para ir a la Sierra Nevada, a la Sierra Grande, para ir a dialogar con las comunidades de pescadores, con las comunidades indígenas, con los campesinos, para ir a las empresas, para ir a reconocernos en un territorio al cual durante mucho tiempo le hemos dado la espalda. En este tiempo me he dedicado a hacer presencia en los municipios. En estos 100 días que cumplimos próximamente, hemos procurado también avanzar en 100 logros significativos de este nuevo plan de gobierno. Y en ese camino he ido encontrando la necesidad que tienen de la Universidad del Magdalena los diferentes espacios que hay en el territorio. Ya no solamente del Magdalena, sino del Magdalena Grande. Así que esta pandemia, si bien nos ha dejado pérdidas, también nos ha mostrado la capacidad que tenemos para avanzar en nuevas formas de enseñar nosotros como profesores y ustedes en nuevas formas de aprender. Sé que muchos tienen inquietud cuando abrimos. Yo todos los días me lo pregunto. Un modelo de alternancia para una universidad de 23.000 estudiantes con un aforo máximo del 30% son más de 7.500 personas. Piensen 7.500 personas en aglomeraciones en los alrededores de la universidad. No importa los protocolos que tengamos aquí en el interior de la institución, las ganas de reencontrarnos, de volver a compartir con alguien, de tomarse algo, de comer en compañía, pudiese generar un rebrote si no tenemos asegurado la vacunación, por lo menos de las personas en mayor riesgo. Le hemos solicitado al Ministerio de Educación que priorice a nuestros docentes y funcionarios en riesgo para poder retornar de forma segura. Que ojalá se avance en el plan de vacunación para que todas estas personas que reciben pensionados, que son adultos mayores, no se expongan a la propagación o al contagio. Creo que nos hemos acostumbrado en el país y es muy lamentable a simplemente registrar números. Todos los días, tantos contagios, 150, 200 muertos. En el Magdalena, 8, 10, 4, 5. Siendo el Magdalena uno de los departamentos con la mayor tasa de letalidad. Creo que cuando ese número de personas adquiere sentido porque es un familiar, porque es la madre o el padre de alguno, creo que ahí somos conscientes de la importancia que tenemos. Cualquier joven aquí en la universidad puede tener contacto en el día a día, 50, 60 personas fácilmente. No importa cuánto nos cuidemos aquí, si luego a los alrededores de la universidad no generamos esa conciencia de cuidado. En los Estados Unidos, según un último artículo que se publicó, las universidades en el otoño pasado cumplieron el papel de supercontagiadoras. Cerca de 480 mil nuevos contagios en los Estados Unidos se debieron a las aglomeraciones que se generaron por el retorno a actividad con alternancia en los campos universitarios. Eso es un factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Créanme que como rector, como profesor, no nos gusta tener una universidad sin ustedes. Por eso logramos y garantizamos que los estudiantes de salud pudieran retornar de forma segura. Por eso estamos adquiriendo tecnología para que todos nuestros salones tengan tecnología que permita hacer un proceso híbrido, sincrónico y asincrónico, de manera que las clases, un profesor pueda tener un número de estudiantes presencialmente, un número de estudiantes sincrónicamente en sedes digitales y otros estudiantes que puedan descargar los contenidos de manera sincrónica. Empezamos a grabar las prácticas de laboratorio y a hacer apertura gradual de los laboratorios para retomar actividades clínicas odontológicas. Próximamente haremos lo mismo con el consultorio jurídico. Estamos estableciendo los protocolos para la reapertura de la Casa Museo Gabriel García Márquez para algunos de los museos, pero en este proceso tiene que ser gradual. Otras instituciones de menor tamaño pueden hacer alternancia porque sus números y la cantidad de personas a las que tienen a cargo no son de esta magnitud. Piensen en el peor escenario, que no queremos llegar a él, que al abrir la universidad se disparen los contagios en las zonas de influencia de la universidad. Es una responsabilidad muy grande. Si bien contamos con un laboratorio, si bien estamos diseñando todos los protocolos y vamos a presentar a consideración de la Secretaría de Salud un plan que permita hacer ese retorno de la forma más segura, por ahora tenemos que seguir teniendo la paciencia suficiente para seguirnos cuidando. Mientras tanto, vamos a seguir identificando estudiantes con problemas de conectividad y accesibilidad. Con la autorización del Consejo Superior vamos a seguir adquiriendo computadores, paquetes de datos para hacérselo llegar a nuestros estudiantes que tengan dificultades. Vamos a seguir capacitando a los profesores para seguir mejorando las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Vamos a seguir adquiriendo herramientas tecnológicas. Pero aquí lo más importante es, no importa de qué manera se dé la interacción, si tenemos buenos docentes como los tiene esta universidad y estudiantes con ganas de aprender, pues vamos a hacerlo por los medios y los mecanismos que podamos. Y ojalá prontamente aquí en el campo. Así que yo quiero invitarlos al optimismo. Hemos ampliado el plazo de matrícula financiera hasta el 31 de marzo para dar tiempo que se concreten el apoyo por parte del FONGES, del gobierno departamental, para que ojalá la alcaldía de Santa Marta tome ejemplo de cerca de 15 municipios que nos están aportando casi 600 millones de pesos para ayudar en la consolidación y el acceso a la educación superior. No es justificable hoy que nunca en la historia de la universidad, a pesar de tener la mitad de los estudiantes de Santa Marta, el distrito de Santa Marta no nos aporte ni un solo peso. Creo que ya llegó el momento de romper con esa situación histórica y generar un verdadero cambio, aportándole a la universidad, porque los estudiantes de Santa Marta también merecen que se les apoye. Así que mi saludo de bienvenida virtual, digital, ojalá prontamente pueda estar compartiendo con ustedes, reiterarles mi agradecimiento a todos ustedes por su disposición el año anterior, a todos los miles de jóvenes que me acompañaron y me apoyaron para seguir siendo su rector y decirles que así como ustedes me llaman tío Pablo y me generan ese compromiso no solo administrativo sino afectivo, vamos a seguir trabajando con nuestro cuerpo directivo para brindarles la mejor educación, las mejores condiciones de vida para cumplir con esa propuesta de valor que nos hemos trazado de una educación de alta calidad que transforme vidas para la transformación social del territorio. Así que los esperamos para entre todos seguir haciendo de la Universidad del Magdalena una universidad aún más incluyente e innovadora. Muchas gracias. 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 Gracias.